Uno de los mayores recursos con los que cuentan aquellas personas que hayan dado el salto al emprendimiento o estén planteándose la manera de arrancar sus proyectos empresariales es la Semana del Emprendimiento y de la PyME de San Sebastián de los Reyes. Ya se conoce la fecha de su celebración, que será del 1 al 3 de diciembre de 2021 y volverá a recuperar su formato presencial, en la que será su undécima edición. Se enmarca dentro del Pacto Local por el Empleo firmado entre el Ayuntamiento, Acenoma, Comisiones Obreras y UGT, y pretende aportar fundamentalmente información que sea un estímulo y una ayuda, además de contar con la presencia de los responsables de algunos casos de éxito empresarial, con los que se podrá charlar para conocer de primera mano las herramientas necesarias para alcanzarlo. Vamos a hablar desde ventas a digitalización del comercio, a cómo se pueden adaptar las PyMEs a la era post-Covid, vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de fondos europeos, cómo estas PyMEs y autónomos pueden beneficiarse de estos fondos que estamos oyendo por ahí, pero no sabemos muy bien todavía cómo aterrizar. Pese a que el año pasado tuvo que celebrarse de manera online debido a la pandemia del coronavirus, el resultado fue excelente y en su regreso al Centro Municipal de Formación se quieren aprovechar las ventajas de recuperar el trato directo con otras personas para intercambiar opiniones, dudas e ideas. Una oportunidad de oro para realizar un networking muy especial, porque el viernes 3 la agenda programada cuenta con un Choco Networking para que las personas participantes puedan conocerse chocolate con churros en mano. Tenemos quizá un público fiel, hay emprendedores que cada año se interesan por la semana del emprendimiento y de la PyME, participan activamente en ella y tenemos también siempre una parte de nuevo público, de nuevos participantes que se van incorporando cada año, por lo tanto es una experiencia ya consolidada en su undécima edición y que sigue teniendo muy buena acogida y es una magnífica experiencia. La nueva edición ha reducido el número de días y ha concentrado todo el programa en tres jornadas para que acuda el mayor número de asistentes y el aprovechamiento de todas las herramientas y contenidos impartidos sea la lanzadera necesaria para que los proyectos alcancen el éxito deseado.